Categoria 125 salieron Caivín Guineo Guineo adelante, apodado en ICG Guineo primero, Clon segundo, Cuadro tercero EICG adelante Guineo la punta, apodado en ICG Categoria 125 Guineo, Clon segundo, Cuadro tercero Quieren inscrita, tienen que pagarme a mí por ponerle nombre, apodado en ICG Daño Caibín Bueno, dinero alante Seguido el clon Y a igual Quineo con amplia distancia ACG Mecánica Esteban Primera posición Segunda posición Mecánica Mecánica Y el motor igual no sé Bueno, me llegó igual al clon Me llegó igual al clon Me llegó igual al clon Se salió igual Lo movió el tron Y el motor igual no sé Paso el gualo El gualo va en motor De Daniel creo De Villa González El que estaba negro antes Se mantiene igual la categoría Guineo, mecánica Esteban Racing Daniel y Mariel La tercera posición Con el club Lichey Grandi Lichey Grandi Problemita ahí Guineo Se acerca el gualo Pero esta es la última vuelta Vamos a ver que pasa Está listo Pero ya Segundo gualo Apodado Sg Sg Set Sg c c T Sg T ¡Gracias!